Esto es el cambio de vida, dice más o menos, con papá con las cámaras, puro Power Music, viejo, márclele, compámosle, dice... Temprana fue mi edad, cuando me metí a chambear, para billetes yo ganar. Me metí en los negocios y contaba con mis socios, a los 16 de edad. No crean que es un cuento chino, lo que les voy a contar. Marihuana y cocaína, era lo que yo vendía, y billetes empezó a rolar. Me acordé de los momentos, cuando varios en la escuela, de mí se quisieron burlar. El sol sale para todos, y a mí me empezó a brillar. Es mejor las manos sucias, pa' tener dinero limpio, así me dijo mi afán. Los consejos de mi padre, para mí son muy valiables, y este sí que fui a tomar. Y a los 18 años, mi vida empezó a cambiar. Y a los 18 años, mi vida empezó a cambiar. Y hace un año que el camino, derecho pude tomar. Voy paseando en mi carro, los vidrios polarizados, mi corrido ha de sonar. A 40 por un lado, esa sí sabe roncar. Un saludo a Guanajuato, y para todita mi gente, conmigo pueden contar. A mí me dicen el yes, y aprovecho este verso, para un consejo dejar. Nunca es demasiado tarde, para tu vida cambiar. No, 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 no. CC por Antarctica Films Argentina